¿Qué es el Cesto de Arte? Nosotros somos del Cesto de Arte del Liceo Número 1. Estamos haciendo una exposición en el Club Tacuarembó. Estamos invitando a todas las personas que vengan a vernos a partir de las 16 horas. Esta exposición se centra en un trabajo, que es prácticamente el trabajo del año que estamos haciendo. Todo comenzó con bocetos, todo comenzó desde abajo. Hicimos tres personajes cada individuo de nuestra clase y llegamos a uno solo en equipo, en conjunto. Fue algo pensado, es por nuestra profesora María Noel Zampallo, que es profesora en casi todos los liceos. Y bueno, ella hizo esta instancia para que todo el mundo pueda conocer lo que nosotros hacemos en artístico, ya que es una diversificación bastante prejuzgada y todo. Bueno, este es nuestro trabajo del año. Muchos compañeros de nosotros se han movido bastante y nos gustaría ver que la gente vea nuestro esfuerzo y que a pesar de que somos artísticos y que hay mucha gente que nos dice cosas, trabajamos, nosotros trabajamos, igual que las otras diversificaciones. Bien, ¿y con qué se encuentran aquí en el Club Tacuarembó? ¿De qué se tratan estas obras que están presentando? Bueno, tenemos, al principio tenemos una Hada de la Naturaleza. Exacto, una Hada de la Naturaleza. Y después tenemos nuestra obra que es una Dama de Negro, que se inspiró en varios personajes, incluso desde un personaje hindú. Tenemos a un fantasma, que creo que es el de los gurises allá arriba. Y tenemos a un Hada. Y luego tenemos un gato que está descansando en la luna. Y después tenemos una sirena. Y un pulpo. Ahí está. Así que invitamos a la comunidad que se acerque durante la semana aquí a Club Tacuarembó, porque van a estar ustedes también explicando cada una de las muestras. Sí, hasta el 25 vamos a estar acá en el Club Tacuarembó. Siempre se va a encontrar gente de nuestra clase para explicarles cada una de las piezas que están acá. Bien, ¿cuántos son en el grupo? Somos 27. 27, sí, 27. Bien, y finalizando el año con esta muestra que es más interesante. Y además reflejando el esfuerzo que están desarrollando. Sí. Bueno, nosotros esperamos que la gente que venga, que les guste, que puedan apreciar también el trabajo, porque fue un trabajo de meses. Y bueno, sería eso. Éxitos. Gracias.